Muy buenos días amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la técnica que nosotros empleamos para prevenir el ataque de los moletos nematodos en nuestros arbolitos de limón, de naranjo, arbolitos de pera, arbolitos de manzana, cualquier tipo de árbol que usted tenga, es susceptible al ataque de los nematodos. Los nematodos son unos pequeños animalitos que llegan a la raíz de nuestros árboles. Les voy a dejar una imagen para que vean el daño que generan en las raíces, de esta forma inhibiendo la capacidad que los arbolitos o cualquier tipo de planta tiene de absorber nutrientes, ya que las raíces son dañadas, son perforadas para que estos mismos depositen ahí sus huevos y estos van a nacer dentro de las raíces, inhibiendo la capacidad que la planta tiene para absorber nutrientes y agua. Y es por eso que si usted tiene arbolitos que son las 10, 11, 12, entre las horas más calurosas se marchitan, sus hojas se ponen mustrias, los brotecitos nuevos ya no están muy erguiditos, sino que se ven agachaditos. Entonces posiblemente su árbol esté padeciendo de nematodos, siempre y cuando también el suelo, el sustrato de la maceta se encuentre húmedo como se encuentra acá. Si usted tiene un suelo húmedo y los brotecitos nuevos, en lugar de estar como este para arriba, están así para abajo, así, y las hojas no tienen brillo, las hojas se ven marchitas, se ven mustias, posiblemente esté sufriendo su arbolito un ataque de nematodos que si usted no hace algo para eliminarlos, su arbolito posiblemente termine inclusive hasta muriendo, lo cual es muy complicado, lo cual es muy complejo de poder nosotros lograr eliminarlos sin la aplicación de un nematicida químico, pero también puede hacer la prevención de los nematodos, así como se los voy a explicar en este momento. Todos mis arbolitos en maceta pueden observar ustedes como nosotros los tenemos con ese, que muchas personas denotan como maleza, muchas personas identifican como hierba, como falta de limpieza en nuestras macetas, sin embargo, recuerde que usted puede plantar en las macetas cultivos de plantas aromáticas que le ayuden a prevenir cualquier ataque de plagas, cualquier ataque de pulgón. Es más, me atrevería a decir que el cebollín no le gusta al pulgón y por eso las plantas que están rodeadas del cebollín, como es una planta aromática de un olor bastante intenso, no le parece muy agradable a cualquier plaga como el pulgón, la mosca blanca y la araña roja. En este caso nosotros plantamos el cebollín para evitar que lleguen los nematodos. Ya les voy a mostrar cuáles son los famosos cebollines. Hoy lo que vamos a hacer es cortar una parte de este cebollín que está poblando algunas de nuestras macetas y lo vamos a plantar en las macetas que no tienen cebollín. Ahora mismo les voy a mostrar cuál es el cebollín para la persona que no lo conoce, para toda aquella persona que nunca lo ha visto, vamos a proceder a sacar un puñado de este cebollín que tenemos por acá. Recuerde que con poquito cebollín que nosotros plantemos se va a hacer una cantidad bastante grandota de cebollín. Se enraiza muy bien y eso mismo es lo que protege nuestros arbolitos, ya que el cebollín entrelaza sus raíces con las raíces del árbol donde las plantemos. Idealmente, observe, esto es el cebollín. Se llama cebollín porque si usted observa los bulbos son exactamente réplicas de una cebolla grande. Mire, para plantarlo en una nueva maceta lo que vamos a hacer es separar secciones de unos tres o cuatro bulbos y de esa forma lo vamos a ir plantando. Como tenemos varias macetas que no tienen cebollín, entonces vamos a arrancar esta otra sección. Vamos a cubrirlo así y precisamente para volver a replantar acá en este espacio que sacamos, vamos a dejar otras tres o cuatro cebollitas. Miren, entonces ahora nos pasamos hacia la maceta donde vamos a plantar nuevamente, donde vamos a plantar porque en esta ocasión este no tenía sus nematicidas y ya viene el invierno. En invierno, como hay más humedad, los nematodos aprovechan de repoblar, de reproducirse. Miren, miren qué belleza, esto amigos, esto es riquísimo, si usted quiere, acá puede sacar también para consumir, para comer y siembra siempre una parte en las macetas. Esto es riquísimo, esto es buenísimo, esto es delicioso. Se puede comer asado, se pueden comer sudado, se pueden comer fritos. Esto es un manjar, miren qué delicia. De hecho, con solo estarlo tocando, ya a mí me dio hambre. Mire, esto puede utilizarlo no solo en cítrico, sino que también yo diría que sí o sí debe plantarle. Imagínese con este poquito y este otro poquito que usted plante en una maceta donde tiene una matita de tomates, esto le va a prevenir enormemente el ataque de nematodos a los tomates. De hecho, las tomateras son muy atacadas, son muy susceptibles al ataque de los nematodos. Por lo cual, yo siempre aconsejo que pongamos estos productos que son excelentes para prevenir esas plagas. Ahora, lo que yo hago para evitarle que se marchite es cortar todo esto, esto, miren, y plantar solo las cebollitas de esta forma. Vamos a proceder entonces a quitarle toda la hojita de esta manera. Igual, si no tiene o no quiere cortarlo, no lo haga, que finalmente eso se terminará marchitando y quedará sobre la maceta. Yo lo que hago es que estas hojitas, estas hojitas son ricas, se pueden cocer con frijoles y le dan un sabor espectacular a sus frijoles recién cocidos. Se pueden asar también para comer con carnita asada. Miren, acá se cortan exactamente de donde el follaje sale. Miren, qué belleza. Esto es un nematicida natural y aparte le va a servir de alimento. Aquí tenemos ya todo, las hojitas que cortamos. Esto yo en realidad nunca lo desperdicio. Si no lo vamos a comer, lo que hago es hacerlo de esta forma. Se puede cortar así como lo estoy haciendo también y comerlo con huevo, con huevo frito. Si tiene un sabor muy delicioso. Aquí puede emplear una tijera. En el entendido de que el olor de esto es sabrosísimo, pero tiene un olor muy fuerte que a las plagas no les gusta. Entonces, ya estando de esta forma, usted lo va a colocar en la misma maceta donde va a plantar las cebollitas o en otras. Y esto le va a ahuyentar cualquier tipo de plagas. Ahora, vamos a proceder entonces a plantar las cebollitas que cortamos de la siguiente manera. Déjame ver si la cámara lo está enfocando bien. Vamos a auxiliarnos de una palita y vamos a hacer cuatro puntos. Mire, por cierto, la tierra de sus macetas debe estar tan suelta como esta. Vamos a hacer los cuatro puntos cardinales de preferencia. Vamos a abrir otro por acá. Y vamos a colocar secciones de tres o cuatro bulbos. Acá las tenemos, mire. Los divide sin temor. Él va a desarrollar este, bueno, este lo rompimos. Desafortunadamente lo rompimos. Aquí tiene tres bulbos, cuatro bulbos y lo entierra de esta forma. Y estos brotes que usted quitó de ahí, muy pronto van a comenzar a desarrollar nuevas hojitas. Ahí usted lo irá viendo en próximos videos. Mire. Así en cada uno de los hoyitos que hicimos, vamos a ir plantando los cebollines. Ahora ya usted sabe por qué le dicen cebollín. Creo que también le dicen cibolet. Creo que es cebollita en inglés o en italiano. La verdad no sé. Déjeme un comentario si usted lo sabe. No es necesario ponerle bastante porque estas cebollitas se dividen y también florece la planta. Así que con esa parte que hemos quitado nosotros de acá, tenemos para plantar otras macetas. Porque tengo varias macetas donde no habíamos puesto el cebollín. Como lo son. Esa otra que está por allá. Esa. Y acá justo a la par tengo otras dos que no tenían los cebollines. Yo me voy a quedar entonces plantándolo por ahí. Mientras usted me va dejando un buen like, me va comentando, va compartiendo este video con cualquier persona que tenga ese problema de nematodos en sus arbolitos. Para prevenir los nematodos necesitamos plantas que tengan propiedades nematicidas. Y esta es una de ellas. Existen otras como el cempasúchil o flor de muerto, que también tiene excelentes propiedades nematicidas. Pero usted plante la que más le guste, la que usted pueda conseguir de manera sencillita, la que usted pueda obtener en su localidad. En mi caso me gusta más esta porque no solo combate los nematodos, sino que también nosotros podemos consumirla en cualquier tipo de alimento. Mis estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Me voy a quedar entonces yo continuando con el sembrado de los cebollines y espero que el video sea de utilidad en cualquier lugar del mundo. Saluditos y que se encuentren muy bien.